Días sin inmersiones, pero no lograban encontrar el cuerpo de la pequeña Carla, de tan solo dos añitos. Los minutos pasaban. Casi a las 18 horas que fue arrastrada por el río en Milagro, fue encontrada. El equipo de buzos de Tenguil encontró a la pequeña. Se encontraba en unos matorrales, como unos 10 kilómetros de río abajo. La noche anterior se logró rescatar el cuerpo sin vida de su prima Ashley, de tres añitos. Ambas jugaban en la cercanía del río cuando la desgracia ocurrió. Ella vive acá por el terminal, sino que fue a visitarme a mí. Y la bebé le dio la manita a la otra, a la prima, que es, y se han ido al río. Creo que han botado en el río y ellos por ir a recoger el peluche se van todas a la uva. El trabajo de búsqueda fue arduo. Dir Bomberos La Marina participaron y, consternados, expresan su sentimiento. Personalmente yo estoy muy consternado con la muerte de los dos menores y haría un llamado a la ciudadanía de cuidar un poco más a nuestros hijos. Especialmente la gente que vive a dos, tres metros del río, ¿no? Ya descansando, en cajas blancas, con el calor de la familia que su tristeza se marca ante la cara todavía de incredulidad. De esta pesadilla que lamentablemente es la realidad. Yo sé que no fue descuido porque igual, este, todas las madres y las abuelas estamos para cuidarla. Yo sé, un pretexto, pero no fue descuido. La caja y espacio en cementerio fue otorgada por la alcaldesa de Milagro para ayudar en algo a esta familia que no tenía cómo enterrar ni velar a las dos pequeñas. Irreparable pérdida para esta familia, que Dios la tenga en su gloria. Seguramente estas dos primas seguirán jugando en el cielo, aunque su familia está con los brazos vacíos y el corazón destrozado por la ausencia que dejan en tierra. Informó Lorena Vaque. Gracias. Gracias.